Silencio sepulcro. Venezuela es un país que, a pesar de que hay gente que insiste que el milagro económico chavista ha logrado que fluyan ríos de dólares en Venezuela, hay gente inclusive que dice, bueno, la cosa no está tan mal porque ahí vamos, se puede vivir. Pero la realidad, digamos, haciendo a un lado las pasiones, la realidad lo que nos muestra es un país que está prácticamente en vías de destrucción, un país semidestruido, un país cuya economía no es operante. ¿Cómo se puede explicar el milagro económico chavista cuando no hay empresas ni la industria petrolera está operativa? El comercio que funciona es alrededor de estas áreas que permiten el narcolavado, espectáculos, restaurantes, licorerías y claro, hay como yo pienso que hay como burbujas, hay esferas de hay gente que logra protegerse. Pienso que sí hay hay una lucha por la supervivencia, pero en realidad Venezuela es un país que es invivible. Ahora, no es porque yo lo diga, sino porque hay siete millones de venezolanos que primero decidieron que bueno, que Venezuela era inviable como proyecto. La Venezuela chavista es inviable y que frente al fracaso del régimen y frente al fracaso de lo que podría ser su alternativa política, que es la falsa oposición. Bueno, no hay esperanza y para mí es no trato de ser simplista con esto, pero pero observando, constatando lo que hay, lo que tenemos al frente, lo que tenemos al frente es un gobierno, un estado que es inviable. Tenemos al frente una falsa oposición que no es alternativa política y la gente pues tiene que sobrevivir. La gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. El que decide quedarse pues tiene que rebuscarse en la economía informal, trabajando en buhonero. Nadie puede vivir. Un profesor universitario con salarios de 15, 20 dólares al mes es una burla, pero bueno, la economía está dolarizada. Mucha gente prefiere y no solamente los que van vía Estado, o sea, vía el Darién hacia Estados Unidos. Hablemos pues también de los venezolanos que ya antes habían tomado su decisión de reubicarse en otras partes donde dicen bueno, es preferible atravesar el Darién con todo lo que eso significa. Es preferible irse a vivir a otra parte del mundo lejos de su familia, otro idioma, otra cultura, con todas las dificultades que esto significa a quedarse soportando los rigores de la Venezuela chavista y las falsas esperanzas y los engaños y las estafas de la falsa oposición. Creo que en uno o dos programas anteriores yo más o menos dibujé o planteé una idea. Yo creo que esto lo que en realidad es, si le ponemos un nombre, es una especie de referéndum donde hay una gran cantidad de venezolanos, entre los venezolanos que deciden emigrar y los que se quedan en Venezuela y deciden que no se debe votar porque votar no es una alternativa para salir del chavismo. Bueno, yo creo que en esas dos conductas es un voto en contra, tanto del chavismo como de la falsa oposición. Y es un voto, pues es una manera, digo yo un voto, es una forma de hacer política con los recursos que hay en la mano, que hay en la mano. O sea, la gente tiene que hacer algo, la gente tiene que sobrevivir. Pienso que va a ser muy difícil para la falsa oposición y para el chavismo convencer a la gente que vaya otra vez a votar y van a tener que hacer lo que ya de todas formas van a hacer, que es inflar sus cifras y bueno, y presentar los resultados allí. Yo creo que ahí es la reacción contra lo que hay y es también, hay un deseo, la vida continúa, hay que hacer algo y en los lugares cruzados muriendo de desesperanza, hay gente que toma la decisión grave de abandonar el país. ¡Suscríbete al canal!